Hoy Hoy Que la batalla ha terminado Y aunque cansado he quedado Yo me refugio en tu amor Hoy Que entiendo el significado De aferrarme a tu mano De escuchar aquí tu voz Y es que no puedo negar Si en ti yo me sentí perdido Sin ti pa' como un laberinto Donde pierdo mi cantar Y yo vuelvo a entender Que aquí yo me encuentre perdido Tú serás mi fiel destino Tú me vuelves a encontrar Oh 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 Hoy Puedo ver quién soy Tú siempre has estado aquí Tu vida diste por mí Paso a paso Yo me aferro y tú me tomaste la mano No lo dudo ni un segundo Yo vivo para ti Sin ti no sé vivir Y hoy Prener en este camino No importa cuál sea el recorrido Tú siempre aquí estás Y hoy Estoy sintiendo el significado De aferrarme de tu mano Y de escuchar allí tu voz Y es que no puedo negar Sin ti yo me sentí perdido Sin ti pa' como un laberinto Por donde pierdo mi caldario Y yo vuelvo a entender Y aunque yo me encuentre perdido Tú no será mi fiel destino Y tú me vuelves a encontrar Y hoy que yo he vuelto a encontrarte Yo no quiero separarme Nunca más Nunca más Y hoy que regreso a tus brazos Como podía evitarlo De tu amor yo quiero más Y es que no puedo negar Sin ti yo me sentí perdido Sin ti pa' como un laberinto Donde pierdo mi cantar Y hoy yo vuelvo a entender Y hoy yo vuelvo a entender Que aunque yo me sentí perdido Tu luz era mi fiel destino Y tú me vuelves a encontrar Es que no puedo negar Sin ti yo me sentí perdido Sin ti fue como un laberinto Donde pierdo mi cantar Y hoy yo vuelvo a entender Y aunque yo me sentí perdido Tu luz era mi fiel destino Y hoy tú me vuelves a encontrar Colombi, Puerto Rico, papá Hasta que se ropa el cuero Mira el odio mi destino El balance en mi camino Y es que nunca he estado solo Siempre has estado conmigo Mira el odio mi destino El balance en mi camino Ya entendí el significado De aferrarme a tu mano Mira el odio mi destino El balance en mi camino Se acabó Se acabó Pero no se acaba Y seguimos El balance en mi camino El balance en mi camino